...184. ¡Un, dos, tres, y... ¡Papá para papá! Y gracias a eso y a otras murgas fundadas en los 80, como Singuango y Mameluco, surgieron Tras Contrá, que fueron fundadas en el año 1996. Y en el 2016 somos 44 componentes. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Contamos con nuestra directora, Melca Barrera. Pero qué mala soy. Y nuestro director musical, Cristo Casas, que por cierto hoy... ¡Felicidades! Nuestra fantasía se llama A Pintar y Ser Feliz. Hashtag, no es más. Sombra aquí, sombra allá, maquíate, maquíate. Y aquí estamos, la murga Tras Contrá para todos ustedes esta noche. ¡Hola, hola! No se vayan, que todavía estamos aquí. Y todavía queda otra murga más. Así que espérennos. Ahí viene Tras Contrá. Música La ilusión 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 Las compasas, dibujan el ritmo, tonos cálidos con rayas, las rondallas al cantar, y colores, agrupaciones, y el negro de las letras, de las murgas a criticar. Por eso hoy, por eso verás, que hoy pinta mi vulgar, que hoy pintan aquí, su actuación, la encontrarás. El carnaval. 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 Los tengo en la multitud, mi amigo es, mi amigo eres tú. Y aplaudirás a cada hamburguero que se suba aquí para cantar. Cuéntricate lo que puede verte de aquí arriba, lo que puedo ver de aquí. Cuéntricate un sentimiento que llena mi grita. Y zapas comprobar la herida muy alcanza, que la cura ni quieres probar. Fuerza siempre la tendrás abierta si quieres entrar. A comenzar lo que aprendimos en el salón, me despidía de un guiado que nunca pienso ya. A liberar, un carro nervioso y dos de estrés. Soy como un plan, es que no lo ves, pero al final te pasará. Amigos tengo en la multitud, mi amigo es, mi amigo eres tú. Y aplaudirás a cada hamburguero que se suba aquí para cantar. El pasacalle detrás con trás, que desde el primer momento, hace 21 años ya con este, cuentan su historia real y nombran a personas que parece que han influido en la presencia de esta mujer en el carnaval. Ver tanto suéter amarillo y tanta cara conocida, de verdad que nos llena, nos llena. A estas horas agradece de verdad. Y al resto de murgueros, resto de recinto y todo personal, mil gracias. Vamos ya con nuestro primer tema a interpretar. No tiene mucha presentación, simplemente aguantamos. Ahí no queda nada. Gracias. ¡Va! 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 Aguantamos nueve meses para dar a luz a un hijo Aguantamos a Paulino, al hermoso y al clavijo A Saavedra, a Fernández, al Olarte y al Román Y a pesar de que aguantamos nuestra tierra sigue igual Cuatro años aguantamos nuestro voto mal usado Al que no aguanto esa sol y a mí aunque venga regalado Aguantamos que el político nos tome por idiotas Porque solo veo obras para asegurarse de que boda Aguantamos que no suban más y más el agua y luz Si eres vecino de taco, ¿cuánta obra aguantas tú? Aguantamos los impuestos abusivos e injustos Aguantamos siempre el hijo hasta que me dan un susto Aguantamos que los bancos se queden con nuestra casa Y aún estando fuera de ella, eres tú quien se la paga Aguantamos que en agosto llueva, llueva y hasta nieve Y los twitters de tabío porque más luces no tienen Aguantamos que nos vendan una sanidad privada Pero si no hay trabajo, ¿cómo coño eso se paga? Aguantamos que gobiernen siempre los que menos votos Han logrado entre la gente, entre la gente Me pide que sea ciudadano ejemplar Y en la manifestación no puedo hablar Pues de mi burla nadie nos va a hacer callar No, te juro que si no voy a explotar Aguantamos luz y agua, basura y pagar También rodaje, hipoteca de casa Y vi la contribución, luego el colegio de los críos libros Que enseña un préstamo pequeño Pedí en enero para arreglar el salón Y el lado fue la que me ven por aquí Me costaron un pasto Y encima mi empresa me despidió Y mañana al paro por la prestación Se jodió Quince años, pero por tres Tengo tres a en mi carne Son cuarenta y cinco y nunca deje de currar Ya llevo dos años y el paro se va a acabar Hago cursos, otro carne Carre, millera y algo de inglés Manipuladora de alimentos Tengo ya mecanografía y un abono en general No logro trabajar Soy vieja para currar Si tiene menos de treta A la empresa le interesa Puede ahorrar en el bar Seguridad social 15 años, pero por ser marginada, este tendré mi currículum, los empresarios quemarán, tener más de 30 en la lepra laboral. Y no logro trabajar, carcel, ayuda familiar, en la RAI me han insertado, creo que me han jubilado. Soy un parásito del que se quieren librar. Tener más de 30 en la lepra laboral. Mamá, 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 yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero currar. De lo que sea, de lo que haya, pues me ha jodido la reforma laboral. Estuve currando en una empresa temporal, un mes en Arafo y uno en el Escobonal. Un mes en el puerto y también en Santa Cruz. Y en Navidad de 20 días en el Carrefour. Mamá, 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 yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero currar. De lo que sea, de lo que haya, pues me ha jodido la reforma laboral. Desde mi currículum me he colocado ya, no me llama nadie ni siquiera pa' almorzar. Y lo que he encontrado solo es pura esclavitud. Pretenden que trabaje 12 horas pa' comer un cuarto de hora. Coche propio y se hace horas, no la pagas aunque lloran. Los domingos infectivos curran todos bienvenidos. No proteste al sindicato, pues no hay desde hace rato. Y todo esto me lo empezo por 500 putos euros, por los títulos de la universidad. Que me digan que los chinos curran más. ¡Pues me ha molido la reforma laboral! Hoy estoy cansada de cerrar la boca. Hoy mi derecho voy a defender. Grita bien fuerte que esto no puede ser. Sí, estoy parada y a mucha honra. Con más de 30 me tumbo a quien sea que estoy Viva algo más que un político de hoy Si estás de acuerdo, si harto ya estás Lucha conmigo y levántate ya Y grita junto a mí, que quieres trabajar No te lo puedes negar Camina y ven, aquel que esté parado Que exige tu derecho aquí a mi lado Políticos que ganan 4.000 euros o más Y yo con cuatrocientos una casa De llevar, camina y ven Y lucha por tu vida Y por la de tus hijos algún día Que preparado estás para poder jugar Ya tengas 18, 28, más de 30, de 40, de 50 y con 60 Jugarse y a gozar Y a gozar Los que hacen las leyes deciden ahogarte Deciden cómo y cuándo traicionarte Olvida que tú los pusiste allí Si pusimos nuestra esperanza en sus manos Con nuestro voto en ellos confiamos Y así lo prometido en la urna perdí Si estás de acuerdo, si ya estoy, ya estás Lucha conmigo y levántate ya Y grita junto a mí, que quieres trabajar No te lo puedes negar Camina y ven, aquel que esté parado Y exige tu derecho al que ha mirado Políticos que ganan 4.000 euros o más Y yo con cuatrocientos una casa De llevar, camina y ven Y lucha por tu vida Y por la de tus hijos algún día Que preparado estás para poder jugar Ya tengas 18, 28, más de 30, de 40, de 50 y con 60 Una protesta a jubilarse y a gozar Es un derecho el jubilarse, el trabajar Soy un parado de más de 30 Quiero curar, quiero curar ¡Sí, señor! Una protesta de la...